Soñé otro mundo Lo conseguí soñando Soñé otro mundo Lo conseguí luchando Nos resulta alarmante Que en estos días en el Parlamento Uruguayo Se esté discutiendo la ley de urgente consideración Que pretende cercenar El casi inexistente sistema de áreas protegidas Y al mismo tiempo La empresa Montes del Plata En el departamento de Colonia Por la vía de la excepción Ya por cuarta vez Pretende ampliar su monocultivo forestal En un montón de hectáreas Más Profundizando el sistema de desarrollo extractivista Pero hay una alternativa posible El pensamiento ancestral El buen vivir Viejo nuevo paradigma Que propone una vida en equilibrio Con relaciones armoniosas Entre las personas La comunidad La sociedad Y la madre tierra A la que pertenecemos Una consecuencia clara de este modelo Que vivimos nosotros acá en Colonia En carne propia Y que afecta a toda la bioregión Del oeste uruguayo principalmente Es la contaminación por las cianobacterias En nuestras costas Sabemos que gran parte De este desequilibrio Es responsabilidad del modelo forestal Y celulósico Consolidado en nuestro país Por todos los gobiernos Desde obviamente el retorno a la democracia El rumbo de nuestro pueblo Yo soy parte de la tribu De los que hacen celebraciones A la luna y a la lluvia Acompanen con sanciones La la luna y a la lluvia La 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 Gracias por ver el video